Música Felicitaciones, estamos de aniversario, lo decía usted, el clima es el primer regalo Bienvenidos a ustedes, gracias por participar y comunicar y hoy cuando me levanté lo primero dije, el primer regalo del aniversario de Punta del Este es el clima porque tener esta actuación de la banda municipal en este lugar emblemático que es la Liga de Fomento, con este clima da un evento mucho más bonito, una celebración mucho más linda que la gente va a disfrutar En lo previo se firma seguro, un festejo así Esto ya se hace recordar y no fue tan lejos en el tiempo, enero y febrero, nuestra banda municipal tocando acá y hoy es el comienzo de los festejos que van a continuar todo el mes de julio Punta del Este va a tener todo el mes eventos musicales, literarios, recreación para chicos acompañando también a las vacaciones de invierno Es un mes importante para Punta del Este porque las vacaciones de julio siempre son una bocanada de oxígeno para el trabajador y para el comercio Y además coincide con la fecha de Punta del Este, esperamos que también el turismo nos acompañe este invierno Como a lo largo de todo el año Un día como esto, Punta del Este tiene también sus cosas lindas, sus lugares de caminata, disfrutar de la costa Con un pulóver, con un abrigo, pero hay mucha gente que le gusta el fresco del aire de la cara Y un festejo de 110 años de lo que es el decreto, la ley que hizo que Punta del Este se decretara Que es el pueblo Punta del Este En realidad la Punta del Este, como se le decía, existe desde hace muchísimos años más Antes fue pueblo Ituzangó y bueno, a partir de hoy, hace 110 años, oficialmente pueblo Punta del Este Y bueno, eso lo festejamos desde los 90, desde que se cumplieron los 90 años En el centro del espectáculo, frente a lo que es hoy el Conrad En aquel momento había el centro del espectáculo en la arena donde se decían espectáculos de toda naturaleza Y los 90 años se festejaron allí, fue un evento maravilloso Y a partir de ahí, todos los años se festeja el cumpleaños Los 100 años, por supuesto, fueron muy especiales y ahora los 110 Otra fecha redondita también, ¿no? Otra fecha redondita que también marca una fecha muy especial Punta del Este y Maldonado, no solo Punta del Este Si, Punta del Este como buque insignia, pero Maldonado tiene lugares hermosos para disfrutar todo el año En la zona de sierra, en el campo, en toda la costa también Para poder tener un atractivo todo el año y estamos trabajando mucho en eso, ¿no? Hoy es el día de comienzo del aniversario de Punta del Este Un mimo para la gente que trabaja acá, con un lindo cierre en el Parador y Marangatú Con sorpresas y festejando, a pesar de que hoy miércoles la gente de nuestra ciudad sigue trabajando Por sobre todas las cosas, un evento que estamos haciendo en conjunto Con la Liga de Fomento, el municipio, la Intendencia, con vecinos Se formó una comisión para poder tener eventos todo este mes de julio Que hacen que el turista, el propietario y sobre todo el turismo interno que estamos teniendo Y la gente de Montevideo venga y disfrute Ahora es muy importante cómo comunicar toda esa actividad que hay todo el mes de julio ¡Gracias!